Y mi anécdota rápido con el Brujo Mayor, para que si ustedes no creen en todo ese tipo de las energías y esas cuestiones, lean y empiezan a creer. En Radioactivo justamente había una institución que era el señor Pedro Ferriz, Pedro Ferriz papá, imagen que era Radioactivo y imagen, estaba entrevistando al Brujo Mayor, perdón. Bueno, don Pedro tenía programas de ovnis, había un vidrio, o sea, un vidrio que separaba la cabina donde estaba don Pedro y el Brujo Mayor a la cabina donde estábamos nosotros los de Radioactivo. Era un cristal que obviamente tiene tratamientos acústicos para que no se meta el ruido de una cabina a otra. No había manera y nunca escuchamos lo que entrevistaba don Pedro, ni él nos escuchaba a nosotros. El Brujo Mayor lo han visto con sus trenzas, o sea, toda su fisonomía, su cabello largo, la barba, pues parece un trolecito. Pues a mí se me ocurre desde el otro lado de la cabina, ja, 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 Brujo Mayor, mis güey, este güey qué va a ser, Brujo de qué, marihuana, bla, 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 no manches, parece un troll, bla, bla. Cuando estoy, ya sabes, así como diciendo, voltea y se me queda viendo así como. No había manera que me escuchara. Termina la entrevista y el Brujo Mayor sale, se mete a la cabina donde estábamos. Buenas tardes. Se dirigió hacia mí y a mí me lo dijo viéndome los ojos. Joven, no hable cosas que no conoce o no sabe. Aquí en este mundo, en el mundo que yo represento, hay un sinfín de situaciones que muchas no comprenden, muchas personas, pero no por eso hable sin conocer. Conozca, lea, entérese y después juzgue. Que tenga buenas tardes. Órale. Todo un tipo, o sea, todo, todo. Otro igual y llega y, güey, cómo no, y mira, sí sé. Siempre me quedé shockeado y es una anécdota que cuento y me quedé shockeado de, güey, cómo supo que estuve hablando de él. No había manera. Claro, lo supo, o sea. Lo supo, güey. O sea, yo creo que hay uno de esos. No lo escuchó, solo lo supo. Lo supo. Sí, sí, no había manera que lo escuchara. Muy loco. Es muy loco y más porque me dices que tú eres también como muy, como que tienes esa habilidad desarrollada, esa sensibilidad, ¿no? Sí, y justamente a mí, por ejemplo, y lo voy a decir públicamente, el brujo mayor a mí se me hacía como, ya sabes, un charlatán. Claro. Porque salía aquí, salía allá. Y la gente que realmente tiene ese don o que ayuda a la gente a canalizar espíritus, canalizar energías, normalmente no anda, hey, yo soy, hey, soy el mejor. Claro. Entonces, yo como que tenía, pues como que ese resentimiento, ese feeling, y ya, charlatán, que baja. Claro. Pero, pues sí, la verdad, sí me sorprendió el brujo mayor. Sí, qué buena respuesta. O sea, sí me cayó así, me dio un periódico en el hocico de cállese, güey. O sea, sí me cayó así, me cayó así.